Déjame decirte algo importante, que desde hace mucho te he querido contar Si otra vez pudieras ser tu amigo, te prometo que no te molestaré más Aunque si ya no te importo, en realidad tú ya ni me importas Con mentiras y contradicciones, yo te cantaré una canción de amor Te digo que hubo un lindo día, aun cuando aquí se puso a llover Ayer sí que sube aburrido, pero dije que sin ti la pasé muy bien Por supuesto que en estos días, no pensé en ti ni una sola vez Aunque te voy a ser honesto, veo que pensé un poco en ti Mi mente gira como un carrocer, ya no puedo más, me parece que pierdo el control ¿Dónde voy a tirar este amor que me diste? No necesito, mi corazón no puede tener más Sentimientos falsos, emociones que reemplazarás Nunca los quise Déjame decirte algo importante, que desde hace mucho te he querido contar Aunque tú ya lo superaste, tus palabras yo nunca pude evitar Muchas cosas quiero preguntarte, me enloquece no saber lo que piensas de mí Estas emociones que me atan, no entiendo si serán buenas o malas Aún no lo sé, ni puedo encontrar Un sitio para poderlo tirar Decidí que seguiré esperando, hasta que comprenda tus palabras Será malo que quiera esperar un poco más Avanzando tú estás, y hace mucho yo paré Cómo reducir la distancia, que crece más y más Yo aún no puedo expresarme con sinceridad Soy débil, desde que nací ¿Dónde voy a tirar este amor que me diste? ¿A quién se lo entrego? Si ahora tú no lo quieres más Tú ya debes saber Nadie más, yo encontraré Así que esperaré Otra vez 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 Otra vez